Bien, antes de continuar recibiendo llamadas, quiero compartir con todos ustedes y sobre todo con la gente que vive en el Alto Manhattan una información muy importante, muy importante. El Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, oigan bien, el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia es una institución clínica de investigación y educativa ubicada en el norte de Manhattan. La institución tiene cuatro facultades, por ejemplo, la facultad referente al Colegio Dental de Medicina Dental o Bucal, la Escuela de Enfermería, tiene también un colegio de psicólogos, y precisamente el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, conjuntamente con esas facultades, con el Hospital Previteriano, con la Junta Comunal 12 y organizaciones comunitarias del norte de Manhattan, va a celebrar un gran evento que lleva por nombre Healthy Haven. Esto será el sábado 28 de septiembre, completamente gratis, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, en Haver Plaza, en la avenida Haver, entre la avenida Fort Washington y la 169. Es un centro que hay ahí al lado del Hospital Previteriano. Ustedes están invitados realmente a este gran programa donde se va a llevar bienestar, educación, salud a la comunidad de Washington Heights, del Alto Manhattan, para hablarlo con precisión. Ustedes saben que en la capital del mundo, en Nueva York, hay problemas con la tasa de obesidad, hay gente muy gorda, de hipertensión, de diabéticos, y entonces para enfrentar esas problemáticas y otras, es que precisamente se va a celebrar esta gran actividad, Heart in Haver, el sábado 28 de septiembre, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, en Haver Plaza, en la avenida Haver, entre la avenida Fort Washington y la calle 169. Allí completamente gratis, este evento abierto al público. También se realizarán exámenes médicos, actividades de salud y de bienestar, taller de medicina preventiva, entrenamiento de reanimación, actividades para niños, entrenamientos que usted necesita para evitar situaciones difíciles vinculadas al área de la salud. Se va a hablar allí de la prevención del cáncer, de los peligros del tabaquismo y cómo dejar de fumar. Pónganme por favor ahí para que la gente sepa que el sábado 28 de septiembre hay que estar presente allá en el Alto Manhattan, en esta actividad interesante que encabeza el Centro Médico Irving de la prestigiosa Universidad de Columbia. Todo es completamente gratis. Usted va a aprender allí a reconocer los síntomas y cómo realmente usted puede ayudar cuando alguien tiene una sobredosis de opio, por ejemplo. Pero también usted va a lograr allí una gran capacitación en el orden de prever el cáncer, de llevar hábitos saludables. Repito, esto es en, oigan bien por favor, el día 28 de septiembre de 12 del mediodía, 5 de la tarde, en Haver Plaza, ubicada en la avenida Haver, entre Fort Washington y la calle 169, en el Alto Manhattan. Yo quiero agradecer realmente al Dr. Rafael Lantigua, quien nos ha enviado estas informaciones para compartirlas con los amigos y las amigas de Con Punto y Coma. Visiten, participen de esta gran actividad completamente gratis, allí en el Alto Manhattan. Voy a recibir una llamadita, anímese, llámeme, por favor, llámeme, para que usted dé realmente su opinión. Ojalá quedemos vivos en la capital del país con la cantidad de agua que ha caído. Las calles inundadas, tanto en Santo Domingo Este, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Reiteramos ya al cierre de este programa nuestras felicitaciones a Glenny Pichardo, una distinguida dama, una distinguida madre, una negada madre, la esposa de Heriberto Pichardo, allí en Javestro. Ojalá logremos colocar nueva vez. Ahí están las fotografías de esta distinguida dama que está celebrando en grande sus cumpleaños, como tiene que ser. Muchas felicidades y que papá Dios colme a Glenny Pichardo, a don Heriberto y a toda la familia, de muchas bendiciones. Finalmente, esta llamadita para cerrar el programa. Buenas, dígame, buenas. Buenas tardes, Cruz. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. ¿De dónde me llaman, por favor? Dígame. Pablo Rodríguez, en el millón. Dime, Pablo, rapidito, que estoy contra el tiempo. Yo creo que la FAO dio un FAO con ese tema de que la pobreza se dio. Bueno, 15 personas han dicho que no están de acuerdo con eso, de que aquí la pobreza y el hambre se han reducido. Y 22 personas dicen que Farideh Raful va a ser la próxima senadora del Distrito Nacional. Y una persona dijo que era o que va a ser Roberto Salcedo. Tengo esta llamadita y termino acá. Buenas, dígame, buenas. Le escucho, buenas. Muy buenas tardes, Trifolio. Le habla Lenny Lara de aquí, desde New Jersey. Dime, Lenny, cuéntame. Rapidito, por favor. Todo, bueno, sobre la encuesta que usted estaba haciendo hace un ratito. Dígame, sí, ¿qué usted cree, Farideh o Roberto? Farideh, Roberto, ya eso es un difunto políticamente. Y en cuanto al hambre, ¿usted cree que se ha reducido aquí el hambre y la pobreza? ¿Cómo dice la FAO? Claro, el hambre no hay porque no hay nada que comer. Por eso no existe el hambre. No, es que se murieron los pobres, es que ya los pobres se murieron. El pobre no tiene nada que comer. Y los hambrientos están enterrados también, ya. Eso es lo que ustedes tienen que entender realmente, ¿eh? Entiéndalo bien. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho. Traten de ser felices, no importa la lluvia, ¿eh? Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere. Y de seguro, papá Dios va a querer. Salud, que viva la República Dominicana. El vaivente.